Apostamos a híbridos aquí en Argentina. Como saben, en el año 2010 ya lanzamos Prius, el primer vehículo lanzado híbrido en la Argentina, y ahora confirmamos con RAV4. En todas las versiones van a ser híbridas, es una decisión fuerte para la marca, y estamos seguros que la gente va a empezar a entender y comprender cómo funciona la tecnología híbrida, que digamos es casi ideal para la infraestructura que tiene la Argentina el día de hoy. ¿Cuesta imponer esta nueva filosofía, digo, para el usuario común, de entender de qué se trata un vehículo híbrido? No, creo que no cuesta y no es un tema de imposición, es un tema de entender y aprender de qué se trata y confiar en la marca, como siempre lo ha hecho la mayoría de los clientes de Toyota, y entendemos que a medida que la gente vaya probando el vehículo y el boca en boca empieza a tener experiencias con el vehículo, saber los beneficios que tiene en temas de consumo de combustible, además del cuidado del medio ambiente, la gente va a empezar a aceptar y entender que es un gran vehículo y poco a poco vamos a seguir incorporando esta tecnología en otros vehículos hacia el futuro. Digo, Toyota tiene metas muy claras y a futuro a nivel mundial y bueno, me imagino también aquí en Argentina lo que tiene que ver con esta política, ¿no? Sí, a nivel mundial, como saben en Europa, ya el 60% de las ventas de vehículos ya son híbridos, el diésel va disminuyendo y se ha recibido muy, muy bien y es una de las políticas mundiales, previo a lo que sabemos también va a ser la tecnología eléctrica con la cual ya estamos trabajando también, no nos quedamos solamente con el híbrido, pero entendemos que hoy en este proceso y progreso de lo que es la evolución de las tecnologías en el industria automotriz, hoy el híbrido es el adecuado para este tipo de negocios. Toyota es la marca que más híbridos ha vendido en la historia automotriz. Exactamente, ya ha vendido muchísimos híbridos alrededor del mundo, ya hace, como te dije, hace más de 20 años vendiendo híbridos. Un híbrido es un vehículo que tiene motor de combustión que todos conocemos y una batería, esa batería no se tiene que cargar ni enchufar desde afuera, se carga con la propia aceleración o frenado del vehículo, entonces es autorecargable, ese es el beneficio que tenemos de la autonomía del vehículo y es por eso que este vehículo puede tener una autonomía de hasta mil kilómetros con un tanque de 55 litros. Bien, obviamente que cuando se afecta el bolsillo y ese rendimiento, por supuesto, está en favor del usuario, todo es mucho más amigable. Seguro, claro que sí, hoy sobre todo con el tema de la situación y lo que cuesta en Argentina un litro de combustible más que valedero este tipo de tecnologías. Gracias por ver el video.